¿Qué tenemos en el picnic de menú? Y aparte del espagueti, ¿qué más tenemos? Veo ahí frutas, sandía, mango, jícama ¿Por qué te estás arreglando, Gabriela? Te viste venir arreglada Acá está Julio, que llegó ¿Fuiste a picar fruta? ¿Qué esperabas? Ah, ¿fuiste a picar fruta? No, hombre, muy bien Te quedó bien bonito hasta la granola, el chilito piquín El detalle del limón, mira Hasta los empaques de plástico ¿Qué más tenemos? Jure, espagueti, ensalada, la Coca-Cola Ay, miren, trajeron carne, muy bien Yo traje un paquetazo y traje el refresco Ay, Kevin, tú de veras que si te sacas un 10 de organizador Pues con sus dientes, con tu mano Yo traje un paquetazo Ahí está, miren, trajeron puré de papa Esto, esto, guardalo esto para mí Que no, que no, que no se enteren Que la cámara no lo vea Esto está a nosotros, muy bien Muchas gracias, adiós, nos vemos Gracias por participar Mira, ¿dónde se fue? Voy a comprar el pollo, mi amor Pero si antes, separados no lo van a disfrutar Es un picnic, se tienen que sentar No importa que les metan ahí los bichos Pero todos trajimos una manta ¿Por qué no vas a comer? Tienes que comer en el filmy El filmy es para comer Hay chilito, hay granola, hay fruta Siéntense Gabi, dale un Hija, ¿tú vas a querer ensalada o espagueti? Dos veces melón Espagueti, le puedes servir un pedacito de espagueti a mi gordita, por favor Me olvidé mi teléfono Vean a Gabriela sirviendo, muy bien Vean a que hay un preocupado ¿Quién sabe cómo va a partir el pan que trajo? Dijo que iba a estar aquí desde las 12 A mí me dijeron que estuvo a la 1 ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando A ver, deja tomar el trasero No, no te tome el trasero Te tome la espalda Ese fue en el filmy pasado Pero estabas mejorando de camarógrafo Y de narración Así que no te preocupes Esta es la transformación Observen ustedes, por favor Pero no te tome cuando llegaste A la pobre no le dan tenedor Mi vida, mi amor Tú quejate, quejate con derechos humanos, hija ¿Quién no te dio tenedor? Tu tía, ¿verdad? Espérate, hija Gracias, está mi amor ¿Qué le da motivo por ti? ¡Ay, qué bueno! ¿Cuál tiene tenedor? Con cuidado, hijo Agarra tu vasito Ponle en tus piernas, mi amor Para que no se te vaya Laura es una mala amiga Porque no trajo a Arely Y está comiendo Y Arely en su casa castigada Y ella no lo cogó ¿Está con tu representación? A tu salud, Arely ¡Malo! ¡No lo que hubo! ¡Sobres malos! Estamos disfrutando con ella Mauro tampoco vino ¿Quién sabe por qué no vino? Porque seguro está estudiando en la universidad Ah, el domingo Dijo él que se tiene que preparar Dijo él que se tiene que preparar Para la semana del cerebro Andrea Andrea de Manzanero Está en su chingado retiro espiritual De tres días Vamos a montarla a Jade ¿Por qué no vino? ¿Jade? ¿Jade? ¿Por qué no vino Andrea? ¿Jade? ¿Platicando? Absorta ¿Enferma? ¿Drogada? ¿Jade? ¿Por qué no vino Andrea? Porque está en un retiro con su novio En un retiro Nosotros lo llamamos de otra manera No es cierto Ella dijo un retiro espiritual Ajá, un retiro espiritual Jesucristo Redentor Son unos herejes ustedes Porque ella sí cumple con la iglesia No están comiendo carne, ¿verdad? Porque estamos en vigilia Pero yo ya comí ayer Así que no importa Así que no importa ¿No se me va a comer carne? ¿Se supone? Pues hoy comí puerto Con mi pollo Ajá, nos gusta igual Ajá O sea, se supone que en viernes Pero, ¿viernes o miércoles? No sé No sé muy bien Pero nosotros comemos de todo ¿Cómo está el espagueti? Denos una degustación Infórmenos, por favor Queremos saber ustedes Expertos, catadores ¿Qué? Coca Dos platos más Para sentir sabor Dos platos más Se vale repetir Repito ¿Quién más nos faltó del café? A ver tú, Alexis ¿Por qué no vino tu camarada? El que no es el café Pero que lo metimos al café O sea, tú veniste Te preocupaste por ti No te importó saber el motivo Razón por el cual no vino tu compañero ¿Cómo le ven tú? ¿Cómo le ven tú? No, pero le dio mucha flojera ¿Le dio mucha flojera? Sí Yo nunca he escuchado de alguien que te digan Va a haber comida gratis Y que no venga Seguramente no tiene que ver comida gratis No sabía O sea, eres un mal amigo Ni siquiera le enviaste un mensajito por el Face Todo el día conectado Y no te importó Muy bien Yo me etiqueté porque me dijeron ¿Por qué vino mi etiqueta longa? ¿Tú te etiqueté? Claro que sí Este es el foré de la lomba Eso que no queremos que se entere Pero vino O sea, no funcionó O sea, vino Demonios Yo que quería que Creía que yo era el foré de la lomba También dice que no lo etiquetamos Estaba engañada Julio, ¿por qué no vino a badir? Todo lo estoy preguntando Estoy trabajando Ah, bueno Él trabaja Ah, está perdonado Perfecto, muy bien Sí, cierto, ¿verdad? Él descansa solo en martes, ¿no? Martes o miércoles ¿Tú no trabajas ni estudias? Yo eres un mago O sea, sí estudia Tú te has buscado trabajo Lo vamos a subir para que lo... El lunes voy a ir a bolsa de trabajo El lunes voy a ir a bolsa de trabajo Soy humanitas Hago casi de todo Esa es cien Cierta fue Soy humanitas Ya estoy llenando pares solicitudes Tengo como cinco solicitudes Cinco solicitudes Las voy a repartir Muy bien Vemos caras nuevas Tú eres Gabriela Tú eres Kevin Tú eres Yure Tú eres Hanaki A ver Hanaki Preséntanos a los nuevos del grupo ¿Cómo se llama este muchacho? Luis Mucho gusto Luis ¿Cómo estás? Ya lo estamos cachando aquí comiendo Tú ya no te conocemos Ni te muevas Ya sabemos que eres tú A ver este muchacho De pelo azul Chucho Super Saiyajin Ah, sí se ve muy bien Super Saiyajin Pero de pelo azul Muy bien, ahora Él es Yeyo, ¿no? Él es Yeyo Él es Yeyo Ah, famoso Yeyo Ya lo conocíamos Pero en una parte Y después se mueve con el pelo amarillo otra vez Y después se mueve con el pelo amarillo otra vez Pues fue muy bien, la verdad Pocos, pero bastante bien Selectos Esto fue un picnic selecto Nos enviamos invitaciones Menos gente más comida Menos gente más comida O sea, no invitaron a Andaya ¿Cómo se llama? Milapto no sé cuánto dure Su pila Ah, sí, sí Lo que dure nuestra música Veanlo por favor Hasta allá Si quieres ponerlo todo Y lo ponemos bajo el sol Ya no hay Ya no hay Porque allá hay Porque allá hay Ya se acabó Eh, Chufre ¿Por qué son malos? ¿Por qué le dicen que ya se acabó? O sea, están llevando con los refrescos Y le dicen que no quieren que esté Muy bien, muy bien Bueno, trajemos otros refrescos Agárrenlos, mi chat